Hola, soy María Sota y hoy en Cessine 2.0 nos acercaremos al mundo de la moda. Clemente Cebrián, cofundador junto con su hermano Álvaro, de la marca de ropa El Ganso, ha compartido con nosotros algunas de las claves del éxito de su empresa. Lo nuestro es una marca de ropa, entonces mi hermano Álvaro y yo durante la carrera nos íbamos a Londres a trabajar en donde podíamos. Entonces ahí vimos que había un estilo de ropa que en España no había o si había precios más elevados. Entonces vimos que había una oportunidad de eso mismo para extrapolar la España. Asociamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios, en este caso de Madrid, somos de Madrid, y allí conseguimos un crédito de 21.000 euros. Con esos 21.000 euros y vendiendo nuestros coches, bueno, llegamos a 32.000 euros, que fue con lo que empezamos. Abrimos sobre todo nuestras propias tiendas para reflejar ahí el concepto de la marca, o sea, queremos ir más allá de la propia ropa, reflejar un concepto, un imaginario, una marca. Entonces, poco a poco, creciendo poco a poco, no hemos abierto franquicias, no hemos caído, hemos intentado ir sin prisa pero sin pausa en este tema, y no solo en España, sino también intentando abrir fuera de España. Están basadas originalmente en las zapatillas que tenía el ejército checoslovaco durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, basándose en ese diseño, y una persona que se llama Jeremy Stanford, que es el contacto nuestro, un tío que vive en Budapest, que es la persona que controla las fábricas, las hacemos en Rumanía, este tipo de zapatilla, porque es con un vulcanizado especial, un tejido especial, a través de él, pues hemos desarrollado una zapatilla que era la base de la zapatilla del ejército checo, y la hemos desarrollado y la hemos hecho mucho más comercial, con tejidos tipo el ganso, como tejidos más de tuy, de lanas, de algodones y demás. Entonces, ha sido el inicio y luego nos llevó mucho el boca a boca, o sea, ha funcionado muy bien el boca a boca en la marca y especialmente en las zapatillas. British realmente nos lo dicen mucho en España, que somos una marca muy British. Realmente cuando vamos fuera, o las tiendas que tenemos en Francia o en Inglaterra, no le cuento, o ahora en México, por ahí, nos ven más como una marca con su movolita, o sea, le ven con mucho colorido, mucho azul, rojo, no sé qué, y lo ven más como algo cosmopolita, una mezcla, unos nos dicen que si es un estilo de Nueva York, otros de Berlín, otros de no sé qué, pero de British solo nos lo dicen en España. El nombre del ganso se le ocurrió a mi hermano Álvaro, y es porque la connotación que hay en castellano de hacer el ganso, que es alguien que dicen, este tío es muy ganso, es como que es muy divertido, y luego, por otro lado, el ganso nos pareció un animal elegante, entonces la mezcla de elegante y divertido era lo que buscábamos también en la ropa, que fuera elegante y divertida, entonces por ahí viene el nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!